¡Hola! Gente apañada de YouTube, aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Hoy haremos dos tarjetas muy fáciles y súper románticas para regalar en San Valentín. Y no vengo sola, es una colaboración especial con mi amiga Adriana del canal Tu Lado Creativo, que ha hecho estos corazones reciclados repadres. Juntas te traemos propuestas varias para el Día de los Enamorados. En la descripción te dejo el enlace a su vídeo y a su canal, no olvides suscribirte y también los materiales de estas dos tarjetas. Vamos con el paso a paso de estas ideas súper románticas, ¿me acompañas? Para nuestra primera idea usaremos una cartulina roja, marcaremos en ella la silueta de un corazón y con paciencia y tesón recortaremos nuestro motivo romanticón. Mira qué bonita pareado me ha quedado. Tendremos una ventanita muy interesante, que vamos a decorar con un cordón finito rojo y blanco o con una cinta bonita que tú tengas. Lo pegaremos por la silueta del corazón con silicona caliente. Seguimos decorando nuestra portada. Ahora con una unos corazones chiquitines, hechos con cartulina metalizada de color rojo. Los pegaremos así, distribuidos de aquella manera, unos para acá, otros para allá, también con silicona caliente. Y recortaremos también en este bonito material un corazón más grandullón, del tamaño del hueco de nuestra ventana, que pegaremos en el interior y que se verá por nuestra particular ventanita. Mira qué mono queda. Vamos a seguir con el interior de nuestra tarjeta. Si tenemos una letra bonita, lo daremos todo escribiendo un mensaje precioso. Y si no, como en mi caso, echaremos manos de unas plantillas a pañar para crear nuestras dulces palabras. Con un marcador blanco voy a poner la frase, mi es tuyo. Mi corazón es tuyo, ¿se comprende? El mi por arriba del corazón y el tuyo por debajo de este. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como ya sabes que me encanta pintar, y como que no me ha convencido mucho cómo me ha quedado así en silbeta, me voy a entretener y voy a rellenar las letras con pintura blanca. Ya verá qué bien quedan. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que hay muchos sitios para escribir una dedicatoria no nos ha quedado, pero con este bonito mensaje sobran las palabras, ¿no te parece? Nuestra segunda tarjeta la haremos con cartulina blanca. Vamos a empezar a decorar nuestra portada con unos banderines muy románticos, hechos con cartulina roja y en ellos pegaremos la palabra LOVE. En goma eva blanca o foami recortaremos nuestras letras, o mini letras, o mini piezas, y pondremos en lugar de la letra O un bonito corazón. ¡Qué romántico! ¡Gracias! Para armar nuestro banderín del amor, usaremos una cinta finita de color rojo, que pegaremos de esquina a esquina en la parte superior de nuestra portada con silicona caliente. Y colocaremos nuestras cuatro piezas del banderín y sobre ellas las cuatro letras. ¡Gracias! Otro detalle muy romántico que podemos incluir en nuestra portada son un par de corazones muy juntitos. Los recortaremos, por ejemplo, en goma eva de brillantina roja o foami escarchado, que siempre queda muy chachi. Y por último, vamos a hacer una decoración sencilla a nuestra tarjeta haciendo unas líneas continuas por todo el contorno con un marcador rojo de punta fina. ¡Le queda genial! Y vamos con el interior. Su decoración será sencillita, como la tarjeta anterior, con unos corazones, cinco total, de varios tamaños que voy a recortar de este bonito papel reciclado. Y pegaremos nuestros corazones de abajo hacia arriba y de mayor a menor tamaño, como si todos ellos salieran del primero, del más grande. ¡Queda muy bonito! Vamos a poner un mensaje para nuestra persona más especial, bien a mano alzada o con ayuda, si preferimos, de una bonita plantilla de letras. Con un marcador rojo voy a escribir la frase, te quiero sin medida. ¡Oh, madre mía! Love is in the air. ¡Gracias! 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 Poco más que añadir a esta tarjeta tan romanticona. Como hicimos con la portada, haremos las mismas líneas en el interior, en este caso solo por la parte de abajo y la de arriba, con nuestro marcador de punta fina. Y ya tendremos listas nuestras dos tarjetas para el Día de los Enamorados. Si te han gustado estas ideas tan románticas, regálame un dedito arriba, cuéntame cuál de los dos modelos de tarjeta es tu favorito. No te olvides de ver los corazones tan chulísimos que ha hecho Adriana. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas al canal, que no cuesta nada. Y que actives también la campanita de las notificaciones, porque vuelvo muy pronto con nuevas creaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!